La luna fría La luna fría Dime dónde estás Donde está estreita Dime dónde estás Las nubes continuaban Y al tiempo su canción Busco el futuro Y al amor brilla sin cesar Donde estás estreita Dime dónde estás Mi corazón Donde estás estreita Dime dónde estás Los vientos acompañan Los que buscan la verdad Y a los buenos tontos Cuyos tiempos ya se van Dime dónde estás 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 Dime dónde estás